Solo quiero estudiar. Si me cierran las puertas, me meteré por las ventanas, dijo. Será la primera ocasión que sus compañeros, docentes y la comunidad universitaria tengan en territorio Puma a un alumno de licenciatura tan joven. Será un crecimiento colectivo, destacó la UNAM. La UNAM conoció a Carlos en 2015, a punto de cumplir 9 años de edad, cuando se aventuró, cursó y concluyó módulos en dos diplomados. Uno sobre química analítica, y otro en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica. Carlos y sus padres Arcelia Díaz y Fabián Santamaría viven ahora en Cuernavaca, a unos pasos del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos, en donde este niño hizo una estancia semestral. Nunca decir no se puede, me voy a regresar a la primaria. Siempre hay una forma de entrar. También estudié por internet, así he aprendido biología, cálculo, pero además hay que tener el apoyo de toda tu familia, lo más importante. Mis padres han hecho más que yo, ellos han preparado todo, y yo solo estudio y apruebo los exámenes. Pongo la última pizca para pasar a lo siguiente, puntualizó. Orchester. 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 Gracias por ver el video.